¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de nuevo en Call of Duty Black Ops 3 con un nuevo fusil de oro, esta vez vengo con la Man of War en duelo por equipos y nada, vamos a ver qué tal nos sale la partida como digo siempre, a ver si nos sale una partida medio decente y nada, vamos para adelante la llevo con silenciador por si a alguien le interesa saberlo aquí veo al primero, vale, ya está, ya empezamos a matar uh, ahí he visto por ética ver uno, no sé dónde estará a ver si entra en el granero pues nada, vamos por aquí me parece que haya nadie por aquí ahora, ok vamos para allá vamos a meternos aquí a... ahí hay uno ahora mira por aquí por la ventanita, a ver si pillamos alguno nada, no se asoma nadie por la ventana ahh no sé por dónde me ha matado, vale, por abajo por encima del barril ese vale, 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 vamos para adelante otra vez a ver si le pillamos ahora, mira, hay dos, hay dos, hay dos no me ha matado ninguno, ah vale, mato a uno y el otro me mata vamos bien, vamos bien, hemos muerto unas cuantas veces pero no pasa nada no pasa nada, vamos a ver ahí hay uno, a ver si le pillamos, vale, le pillo yo pensé que me lo iba a quitar mi compañero pero no, le he matado yo vamos a armarnos por aquí, nada, por allí tampoco no va a salir, no va a salir nadie o qué por allí por la ventana tampoco, mira que aparece uno pegando saltos como un canguro vámonos, vámonos de vuelta para atrás a ver que parece que ha cambiado el respawn vale, dónde está este que le estoy viendo vale, allí está a cazar a la majo voy a recargar hay uno en el ranero pero tengo a mi compañero dentro ahí tengo otro que pega ombligo pero le mato que se iba por mi compañero pero no le ha dado tiempo, pobre hombre mira, ahí está entrando uno al ranero vamos a poner vale, fuera, le matamos por aquí nadie acaba de morir mi compañero en la puerta me voy a salir de aquí que va a entrar alguien al granero seguro que me mata vale, me han disparado y no sé por dónde me voy para abajo, ya tengo paquete de ayuda ya me he sacado el paquete de ayuda por aquí tampoco hay nadie hay ayuno, hay ayuno, vamos a por él antes de tirar el paquete de ayuda, no sé a que luego venga que me mata que cagada, he hecho una manqueada y el copón vale, pues ya está, pues ya le hemos matado vamos a ver que no venga nadie vale, perfecto, vamos a tirar el paquete de ayuda a ver que nos toca, a ver si nos sale algo bueno a ver si nos sale algo bueno en el paquete de ayuda vale, ahí está vale, ahí está ah, pues no está nada mal el Rolling Thunder, no está mal no está mal, aquí viene ahora tenemos dos aquí vale, perfecto, ya tengo el misil Heston, el Rolling Thunder a ver si me saco el el... es que no sé como se llama, el... el AGR vale vale, tiramos el Heston yo creo que con estas dos muertes si no me lo saco me va a faltar un poco si, ahí le tengo ya tenemos el... vale, tiramos el Rolling Thunder este Cerberus, eso, Cerberus se llama Cerberus, que no me acordaba como se llamaba vale, vamos a ver por aquí no hay nadie tengo 12 balas de mierda en el arma no tengo balas me van a matar, me noto balas vale, tiramos el Cerberus por ahí viene uno y hago una manqueada del copón y me mata aparte no tenía balas, así que también yo creo que me hubiese matado igual porque no tenía balas vale, por aquí no hay nadie vale, no le mato, tío impresionante mi Cerberus no está matando nada es una mierda de racha mata menos que... pero como me cruce yo con uno me mata siempre eso ya para allá hay uno al acaba de matar justo llego y le mato al Cerberus podéis saber, espero un poco que me da más puntos a ver vámonos por aquí va a mirar a ver si hay alguien en el granero que siempre hay gente campeando vale, ha entrado mi compañero por la ventana y le ha matado por aquí nadie por allí tampoco vamos a avanzar ahí hay uno a cascar la mano... ¡ay! no le he matado no me lo puedo creer y me mata él, me mata él impresionante, no me lo puedo creer qué mala suerte Cerberus, me acaban de reventar el Cerberus vamos a matar sí, sí, le mato, le mato le he reventado la cabeza vale, vámonos para acá hay uno campeando ahí en la esquina es impresionante ¡Hola campero! ¡Adiós campero! me falta la tienda de campaña ese ahí una hoguera hay muchísimos camperos, todo hay que decirlo vale, vámonos por suerte en esta partida solamente ha habido ese vale, ¡ah! vale, fuera le maté a ver por aquí que me sale voy a asomarme por aquí ¡nooo! por la espalda mierda, tío no podían salir por el otro lado me tenía que salir en la espalda ah, pero no pasa nada vamos bien vamos bien ¡ah! a tomar por saco parece que habían salido tres ahí vale, ahí va mi compañero ahí viene otro vale, le doy pero me mata no sé quién me ha matado me habrá matado al que está disparando no sé no estoy seguro vamos a seguir a ver, vamos a volver a ver mira, este que haces ahí miras el campero de antes de la esquina está a cambio de está a cambio de de sitio de campaña joder macho toda asistencia si me matan otra vez acabo vendiendo he matado ahí a dos y me cago en todo no sé cómo los he matado pues nada chavales hasta aquí a ver cómo hemos quedado a ver cómo hemos quedado ¡pumba! la última muerte con granada ¡ja! pues nada chavales hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dadle a like, suscribiros al canal si aún no lo estáis y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal, mi canal secundario, mi facebook y mi twitter y nada chavales nos vemos en el próximo vídeo un 28 un 28 mecho no está nada mal chavales así que nada nos vemos ¡Adiós!